Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a freelancer parte 23 en el capitulo anterior hayamos ido o habíamos entrado a los sectores a los sistemas del sector rainland todo esto para conseguir salvar a una persona que se llama von clausen que tiene información vital sobre los nómadas y entonces pensamos solamente entrar y salir de rainland y regresarnos a sector kusari pero al parecer los rainland tenían planes más grandes y atacaron nuestra salida atacaron los territorios invadieron kusari entonces seguimos todavía en territorio rainland y resulta que hay una facción rainland que no está de acuerdo en las acciones que están tomando los militares de más alto rango entonces estamos ayudando ahora a un amigo de von clausen para continuar con la rebelión de esta facción rainland entonces nuestra siguiente misión es salir al espacio y encontrarnos con von clausen también hemos encontrado al menos un par de naves mejores que la nuestra pero por nivel no nos alcanza y entonces vamos a atacar una estación vamos a atacar una estación para disminuir el ataque de los rainland entonces vamos a atacar una estación para disminuir el ataque de los rainland un pequeño pasadizo para poder entrar ahí que dijo que todo estaba rodeado por minas ya queda de 20 militares wide our sensors are unable to penetrate the field so we have no tactical information about fleet positions or even the installation itself despite this we must strike this installation be wary of the narrow passage the mines are low yield but will still do quite a bit of damage to your ship this operation is vital to the survival of both rainland and Kusari entonces hay que también cuidar esa es la mina ah la mina son los puntos esos esta instalación debe de caer es el pequeño pasadizo que estamos wow el daño de las minas está atacando directamente el casco tenemos que usar este pasaje como un modo de escapar no vamos a sobrevivir en una lucha con los capitales Herr Botchler los batalships están detenidos de la instalación no podemos conseguir un buen golpe no podemos mantener la cámara continúa intentando esa estación debe caer los batalships no deben ser para sobrevivir que es esa cosa se han inventado ah estas son las naves que tienen arquitectura de inígena bien a ver me voy a meter aquí y desde aquí la voy a atacar por eso que no todos los combatientes caer la instalación con todo lo que tienes y ¡queo! ¡queo! este acto no va a ir queo! no rean queo! ¡queo! hay una nave ¡Suscríbete al canal! La buena estrategia es ponerse a un lado de las naves que quieren Ellos están protegiendo porque no les van a disparar a sus propias naves Esa es la estrategia No, mis hombres no habrán muerto en vaina ¡Montra! Solo vá y le diga a sus compatriotas lo que han visto y lo que les espera ¡Vamos! ¡Vamos! Destruimos unas pero no es suficiente nuestro poder de ataque Vean la nave tiene muchísimo, muchísima defensa Entonces nos largamos ¡No! ¡Fortilidad! ¡No! 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 No! Vamos a pasar por aquí Vamos a volver usando el afterburn nada mas Uy, el casco esta salvaje Ven von Klausen rapido Sistema Hamburgo Vámonos Wow, qué poderosas están esas naves alienígenas, qué bárbaro O sea, están siendo consideradas por los Raylan Pero con la ayuda de los descubrimientos alienígenas que tuvieron Le disparé, le estaba dando con todo y no le bajaban nada Por desgracia hubo muchos sacrificios, pero... Uff, qué fuerte Imagínense que ataquen con esas naves Vámonos hacia... Que no puede ser Depende de ti mismo ¿Dónde nos vamos? Hacer dock con el Battle Ship Osiris Ahí está Pero si la están destruyendo Ojalá que aguante Osiris por favor aguante Y este caminando tan... tan tranquilo como si nada Impresionante, ¿verdad? Ahí está Juni ¿Cómo lo hiciste? Tenemos que mover la operación, los artefactos, la investigación, todo Quintana y Sinclair están con Aurelion Ahora Aurelion Mestre, este es su navegador Y esto debe ser... Sinclair, estoy cerca Sinclair 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 Tengo la oportunidad de usar La orden Comandé de la orden La orden Comandé de la orden Casper Aurelion Bienvenido a Osiris Bienvenido a Osiris y a la orden Han tomado muchos humanos desde hace mucho tiempo Un planeta donde ningún humano ha puesto pie en él Quizás ahí vivan los nómades Entonces, ¿por qué no solo atacar a nosotros? Porque somos demasiado fuertes Tienen que solucionar un poco Es por eso que el Chancelor empezó esta guerra en las colonias En las colonias Entonces, ¿por qué no solo atacar a nosotros? No hay duda Pueden venir y limpiar el resto Entonces, ¿el Chancelor es un cuerpo para los nómades también? ¿No es obvio? El Canciller también es un nómado Oh, oh, oh ¿Están infiltrados en los más altos cargos entonces? No te preocupes, Trent No necesitas saludar ¿Qué está pasando aquí? Eh, cuatro de la misma Colonel Zane Señor Justo recibimos la palabra Que el Presidente Jacoby todavía está vivo Necesito a usted y a Colonel Trent Para una misión de una vez ¿Estás listo para esto? Dice La Presidenta Jacoby permanece en una celda de prisión de máxima seguridad Ella es la última esperanza de la orden para romper con el cercado que tienen los nómadas en Liberty Quizás hay una oportunidad de que ella pueda ser alcanzada antes de que los nómadas la atrapen tanto su cuerpo como su alma Ah, entonces la Presidenta fue encarcelada y ahora la quieren controlar y así pues ya controlar todo Liberty también Dice, espera se espera que la la prisión esté altamente resguardada eh, o lograr conseguir a la Presidenta será muy difícil La recompensa es la oportunidad de sobrellevar sobrellevar las amenazas en contra de la humanidad Aceptamos listo bien Un grupo de LSA aparentemente sobrevivieron y han estado monitoreando a la Presidenta desde su abducción ella está siendo mantendida en el sistema de Alaska así que ahora los nómadas tienen así que parece ¿Cuál es su estatus? El estado de la Presidenta es desconocido no saben si ya fue controlado o no Sí, señor Ok más o menos le dijo que si ya ha sido controlada pues ya solamente queda una opción para hacer con la Presidenta sería matarlo Entonces, buena suerte Esperemos que no jaja Lord Hakara Quisiera venir y decir bienvenido a mi mismo ¿Estás leaving? Algo para Oridian te veré de nuevo Vamos, Trent es hora de rescatar a la Presidenta ¡Vamos a la Princesa! A la Princesa a la Presidenta jaja ¿Qué nave venden aquí? Melanubis 4200 es mejor que la que tengo yo y solamente cuesta 1100 más de lo que vale esta bueno, si vale más me la voy a comprar tiene 6 espacios para armas perfecto, vamos a comprarla compramos la Anubis ahora vamos a ver mi nave esa es mi nave ahora Anubis la pueden ver de ambos lados vamos a ver puedo meter otra torreta más ahí esta arma se llama la mano de la muerte jajaja la mano de la reaper reaper 2 131 baja más que la dragon mano de la muerte 2 stompulse heavy flashpoint debilitator torre una torreta especializada en escudo entonces vamos a cambiarlas dragón 126 por reaper 2 pero viaja muy lento el disparo va a 600 metros por segundo nada más es lo que no me gusta es lo que no me gusta de eso de que vaya tan lento el disparo un disparo más rápido pero creo que esta dispara más rápido el rango de un disparo tras otro es de 4 mientras que este es de 3.03 mientras mayor sea esto pues más van a ver así una luz de la otra pues una ráfaga de la otra raper 131 no no vamos a seguir con el tipo dragón no me convence la verdad 3.053 miren me dieron el que yo acabo de comprar no ésta estudié venden un tróster de la orden pero no es muy bueno se compra misiles catapulta ah pues si estaban dañadas mis cosas porque las estuve reparando falta comprar en nanobots creo que también me gasté bastante perfecto entonces ya tenemos la nave ahora Anubis bien la misión es encontrarte con Juni y King en el espacio fuera de la nave Osiris vamos a aprovechar a guardar también y nos vamos miren mi nave Anubis es hermosa ahí estás he uploadado las coordenadas para el cajón Dread, toma la rueda el rey y yo te seguiremos vamos Colonel Zane espero que puedas volver a Jacobi a la vida sabes cuantos serán para el orden en los días adelante vamos a entrar al sistema en Nueva York Vamos a entrar al sistema en Nueva York es como si osiris te puede acceder La patria se trae el King Como siempre Dice toma la puerta de salto hacia el sistema Nueva York De nueva cuenta a nuestro primer sistema Ahí es donde empezamos Pero si somos enemigos públicos ¿Cómo vamos a resolver todo eso? ¿Cómo vamos a pasar? Tenemos que pasar a la fuerza Bien No recordaba que así fuera Nueva York A ver ¿Quién quiere? Buen misil que la había tirado ¿Qué más quiere? ¿Qué naves son esas? Patriotas Un naves fácil es intenso Una vez pasamos el escudo va a ser fácil atravesar el casco lassen A conocer Ah Uy, pero vamos a agarrar esa puerta, ¿no puede ser? ¿Por qué se cae la vuelta? Porque no sé si me voy a atrever esa puerta. Ah, casi te mueres. Bien, me agarró la mina, por favor. Ah, no, me dio. Mina, traidora. Dice, los rogues de Liberty me recuerdan cuando todo era más simple. A mí también eran naves de nivel 2, algo así. Bien fáciles de matar. Pero, ¿por qué? ¿En dónde estábamos? Ah, estábamos por acá. Sí, pero nosotros cuando empezamos estábamos aquí en esta parte más limpia. Nosotros no, por aquí. Por eso mencionaba que no me recordaba que Nueva York fuera así tan oscuro. Oscuro y sombrío. Bien, vamos a la base de Buffalo. ¿Dónde estábamos? ¿Había visto esto? ¿Había visto esto? ¿Lsf ships? Colonel Zane, hemos estado esperando a ti. Captain Walker está esperando a ti dentro. Toma municiones y equipo. Creo que la vamos a ocupar. Order Lambda 2. Doc. Atención. Tu solicitud de docking es red. Por favor, proceda para docking 1. Walker, ¡tú, hijo de puta! Pensaba que estabas muerto, Walker. Trent, volando para la Orden. ¿Dejaste el freelancer? ¿Dejaste el freelancer para pelear por la Orden? ¿Dejaste el freelancer para pelear por la Orden? Veamos que naves tienen aquí. La daga. ¡Uh, miren las Drell! Todas esas hermosas armas de antes. Bien. Vean, los skulls son de nivel 2. ¿Qué se me dañó o qué? Venganza nivel 3. ¿Yo tengo eso? ¿Dónde está? Ah, no lo voy a vender. Bien. Entonces, nada más hay que comprar munición. Transformar. Y este es. Bien. Ok, seguimos bajo la... La cláusula de la misión. Entonces, vámonos... Hacia afuera. Hacia el espacio. Ah, pero hubo guardado así. Ah, no, es así. Gracias, Dufalo. Gracias, Dufalo. Trent, bien. Justo recibimos una mensaje de Aurelian con nuevas ordenes. ¿Todos listos? Sí. Tengo que re-joinar mi grupo de ataque a la larga de la BADLAND. Desculpe que no puedo venir con ustedes ahora, pero nos vemos en la zona 21. Entendido. Vamos a ver con el rendezvous. Trent, take point. ¿A dónde? Ah. Vuela... Hacia la puerta de salto. There's a jump hole nearby that'll get us very close to our target. Ah, ok. Esta puerta... Brinca... Brinca... ...hacia más al interior de aquí. Bien, bien, bien. ¿Túas? Like the Osiris. If we take out the satellite, Aurelian and the Osiris could operate in this system without being detected. Ok, tengo que encargarnos de un satélite para que Osiris, la nave Osiris, pueda venir hasta acá sin que sean detectados. Vean cómo esquivamos estas naves. Jaja, estas piedras. Estamos subiendo en la jump hole. Trent, después de ti. Como siempre. ¡Bien! Y allá vamos, al interior de Nueva York. Pues no entendí muy bien por qué decía In System, decía la puerta. Porque siempre te dice el sistema hacia donde vas a brincar, pero aquí decía In System, entonces ya... Di la conclusión de que era una puerta al interior de este mismo lugar. Y sí, aquí ya está el cielo. El cielo. La nebulosa, como lo recordé. Creo que ya está manjate. Satellite de la marina. Hay unas plataformas de armas también por ahí. Ahorita sale, no te preocupes. Sí, ahí están. Confirmado. Vamos a sacar esta cosa rápido. Cancel. Tenemos guerrilleros de naves en un curso de intercambio. Tenemos que parar a estos chicos. Income, missile. Income, missile. Shield, favor. Shield, restore. Los bandidos están intentando llegar a la puerta. Vamos a atacar mejor esto. ¿Con qué me están pegando? ¿Qué son esos rayos? Por Dios. ¿Qué son esos rayos morados? Bajan como el diablo. Ah, miren, son naves así diferentes. Son esas naves así extraterrestres. Oh, se me anjo. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Dónde te la guardo? Ahí está. Bueno, vamos a ver, ¿tienen esas hermosas lucecitas que bajan como el diablo? Yo también entiendo. Casi te molías. Vean cómo bajan, qué barba. Ah, te quité el escudo nada más. A mí me parece que estuvo mal haber atacado directamente a las plataformas. Au. Dice que la Marina ya está también con esas nuevas armas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al rendezvous! ¡Hemos perdido tiempo aquí! ¡Gracias! 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 Lo único que sé por seguro es que la navidad tiene una puerta de la puerta de la zona 21. Se lleva a Alaska. Todo lo demás es rumor o especulación. Siempre he escuchado que la navidad está construyendo un flujo secreto allí. Creo que veremos con nuestros ojos pronto. ¡Walker! ¿Estás aquí? Estamos en camino. Atención. Estamos ya en el punto de rendezvous. ¡Perfecto! Es bueno estar volando con ustedes nuevamente Walker. ¡Gracias Tunko! Mucho ha pasado lo que te fuiste de la democracia. La democracia que una vez ha venido, sonan... Una milicia sedienta de España. Una milicia sedienta de España. Una vida extraña para un oficial de navidad. Estas son momentos extrañas. ¡Verdad! ¡Followame! Vamos a ver que... Vuela con Walker hacia la zona 21. Bueno, pues vamos así. ¿Qué tipo de nave es esa? Scanning. Cargo. Vean estas doscientas. ¡Wow! Esas estrellitas son minas. Vean. Es un campo minado entonces aquí. Si vuelan y tocan una de esas estrellas, explotan. Acaba uno de los destellos. Vamos allá hacia el territorio de Alaska. Ni siquiera se ve que existías. Tenemos los hostiles. Todas las unidades. ¡Puerte la puerta de toda costa! Protegan la puerta de toda costa. Protegan la puerta de toda costa. Ok. A ver, ataquemos a los hostiles. Así es. ¡Qué clase de armas! Vean otra vez esos rayos. Son... Son defenders pero... Incluso... Unido. Incluso... Incluso... Unido. Unido... Unido. Incluso... No alcance a dar y ahi estan muriados Depende de la nave de las orcas Ah no me den las minadas Aaaaah tiran mali si misi Ok, vamos a ver. y solté como mil minas para poder dispersarlo pero no tenía mucho miedo a esa gente bien y ahora que? ah ya se ha sellado siga Walker hacia la prisión bueno entonces yo creo que la prisión será hasta el próximo capítulo ya vamos directamente por la presidenta todo esto para evitar que sea controlada por los nómadas y así controlar más fácilmente pues a las colonias de Liberty más que nada entonces hasta aquí llegamos por hoy gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima